Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Hoy terminamos con la conjugación del verbo servir diciendo te serviré. Serviam. Serviam. Qué bonita palabra. En la obra de Dios, el Opus Dei, se usa como ejaculatoria. Al levantarse en la mañana, serviam, te serviré. ¿Y sabes cuál es el grito de guerra del diablo? Non serviam. No lo serviré. Cuando Dios le reveló a Satanás que se iba a ser hombre en Jesucristo y que iba a morir en una cruz, él, cuando vio que Dios omnipotente se iba a ser tan humilde, dijo yo no serviré a ese Dios. Cuando vio que iba a ser a una mujer de nuestra carne, la reina de los ángeles, a una mujer sencilla, humilde, que no sabía leer ni escribir, le iba a ser reina del universo, no la serviré. Ese es el grito del diablo. Hay mucha gente que quiere dominar a los demás, aprovecharse de los demás y no servir. Desgraciadamente, esto ha contaminado la economía, la política y los corazones. Y de ahí vienen los grandes males de este mundo. En cambio, cuando uno ejerce su profesión o ejerce su trabajo en la comunidad, que siempre debe ser servicio. Porque a Jesucristo lo hemos ido conociendo a lo largo de estos dos mil años y solemos decir Cristo Rey, pero Cristo Rey es un Cristo servidor. Reinar es servir. Entonces, dile al Señor, no el grito de Satanás, sino la palabra de la Virgen María, aquí está la servidora, te serviré, Señor. Nos dice la carta a los hebreos que cuando Jesucristo era un feto chiquitito, un cigote mínimo en el vientre de María, no podía pensar ni hablar, pero su corazón espiritual decía, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, lo juro y lo cumpliré, porque llevo tu ley en las entrañas, la ley del amor, la ley del servicio. Entonces, hoy decide, te serviré, Señor, a través de mi esposo o de mi esposo. Te serviré a través de mis hijos, te serviré con mi profesión, te serviré con mi dinero, te serviré con mis talentos, te serviré, Señor. Porque no hay cosa que haga más feliz al hombre que servir. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.